Bueno, lo que hicimos de fracción el otro día era facilito. Una cosa un poquito más avanza. Yo creo que esto es el nivel que te van a pedir a ti más o menos. Más o menos. Un poquito más. Bueno, ahí tengo que hacer primero los paréntesis. Aquí no solo se trata de de hacer las cosas. Se trata de hacer las cosas rápido y bien. Pílimos múltiples 2 y 3, 6, 6 entre 2. 6 entre 2. Por 3, 9. 6 entre 3. Por 1. Luego 9 menos 2, 7. Yo aquí haré un truco. En vez de hacer esto. Truco. ¿Cuál es el truco? Para esto. Bueno, hay un truco para las operaciones con fracciones. Cuando tienes que sumar un número con una fracción. Por ejemplo, este. Este es que no me gusta mucho. Lo pones 2 menos 4 tercios, por ejemplo. No sé si te he explicado este truco. Esto es. Lo puedes hacer mucho más fácil si haces esto por esto. 3 por 2, 6. Y esto, 6 menos 4, 2. Y lo pones arriba. La otra manera es. Pones un 1 donde no hay denominador. Hacer mínimo con un múltiplo. 3 entre 1, 3 por 2, 6. 3 entre 3, 1 por 4, 4. 6 menos 4, 2. Partido 3. ¿Cuál te gusta más? A mí esta. Tardo mucho menos. No tengo que pensar. No tengo que hacer divisiones. Solo tengo que hacer dos operaciones. 3 por 2, 6 menos 4, 2. Pues te la tienen que aprender. Entonces esto sería. 6 por 2, 12. Menos 7, 5. Y 7 sextos, menos 5 sextos. 7 menos 5, 2 sextos. Que hay que simplificar y es un tercio. Bueno, ¿qué? Muy difícil. ¿O no? ¿Más difícil que lo que hicimos el otro día? ¿O que lo que hiciste? ¿Más fácil? Igual. ¿Igual? ¿Pero la eso no? ¿Lo difícil? No, esto, esto. No, esto es lo que ha pasado. Bueno, bueno. Otra. Falacia. Educativa. Atiendo. Me entero. y luego copia si yo hubiera seguido este método jamás, nunca hubiera llegado a ser ingeniero jamás hubiera aprendido lo que aprendo jamás en la vida porque así lo único que hago es perder el tiempo tengo que perder el tiempo mirando como lo están haciendo luego copiándolo y luego llegando a mi casa y haciéndolo otra vez tres veces yo conforme iba atendiendo lo iba haciendo yo e intentaba superar al profesor o ver lo que iba a hacer aunque no supiera yo intentaba ver qué es lo que estaba haciendo cuando te acostumbras a esa otra palabra que tú nunca has escuchado a veces has escuchado estas palabras nivel de exigencia ¿te lo han dicho alguna vez o no? ¿las tres palabras justas? cuando tú tienes un alto nivel de exigencia te exigen mucho a ti misma llegas a cotas de conocimiento que no hubieras alcanzado si te quedas lo que te exigen otro que te exigen por aquí porque van a poquito no vaya a ser que las personas ya, ya sí, sí ya, ya atiendo, me entero y luego copio no eso no lo hacía yo hacía lo que tú has dicho y cuando y cuando ha cambiado no, en general los profesores en el instituto hacen esto pero si pero si tiene por ejemplo de matemática ha dejado esto menos mal pues es casi claro y no te daba tiempo ¿o que no? tiene que tener un nivel de exigencia mayor es decir no me da tiempo no, oye lo voy a intentar por lo menos por lo menos lo voy a intentar no sabemos dónde vamos a llegar pero vamos a llegar muy alto buenos días bueno